Todo lo que dejas saber, busca la vida, busca el camino, busca el camino, vuelve a entender. Busca la vida, busca la vida, busca la vida, que la verás. Ven a la vida, busca los sueños, que la verás. Busca la vida, busca los sueños, y lo que queda, vida te queda. Busca los sueños, busca los sueños, vida te queda, me elevar. Y busca sueños, busca la vida, busca los sueños, y la verás. Busca la vida, busca los sueños, busca los sueños, y la verás. Busca la vida, busca los sueños, y la verás. ¡Gracias!